Medidas de mitigación está tomando ESVAL para un masivo corte de agua que se registrará el próximo fin de semana en Valparaíso, el cual va a abarcar seis cerros de la ciudad. El próximo fin de semana se registrará un masivo corte de agua potable programado en seis cerros de Valparaíso. Este iniciará el próximo viernes 13 de abril desde las 15 horas hasta las 6 de la mañana del día sábado 14. En total serán 15 horas en que el suministro de agua potable no llegará hasta las viviendas de los cerros, Merced, Las Cañas, El Litre, La Cruz, Monjas y Cerro Mariposas. Ante esto ESVAL tiene preparado un plan de contingencia para los 5.400 clientes que estarán sin este servicio básico. Estamos avisando a todos los clientes mediante un volante puerta a puerta. También hemos dispuesto la instalación de estanques hidropaque en los sistemas de salud. Así es que hemos realizado un trabajo bien exactivo de verificar bien quiénes son los que necesitan estanques y también la ubicación de estanques fijos en algunos puntos estratégicos para que los vecinos puedan acceder a tener agua en caso que no haya tomado las prudencias con el avisaje que estamos implementando. El corte se debe a los trabajos que hace algunos meses ESVAL realiza en el sector del Cerro Ramaditas, donde se está instalando una conexión de estación reguladora de caudal, lo que permitirá contar en las zonas más altas de Valparaíso con mayor caudal de agua si es necesario, por ejemplo en una emergencia o por más demanda de los clientes, como suele ocurrir en verano. Esto beneficiará principalmente a los sectores de Plasillo y Curauma, superando a los 24.000 clientes. Esta es la parte final, en donde la hora terminada se conecta a la red que va a impulsar y va a trabajar con la reguladora de caudal. Ese trabajo se materializa el día viernes 13 y por eso tenemos que hacer un corte de suministro para hacer la interferencia o la intervención en la cañería principal. Esta nueva estación reguladora de caudal, según ESVAL, asegura el sistema de abastecimiento del suministro ante un eventual cambio o disminución del aporte de agua que entrega el lago Peñuelas. Toda la información de los puntos de suministro para los vecinos se puede encontrar en el sitio web www.tupuntodeagua.esval.cl